En el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, no se litigará en medios, afirmó el gobernador Cuiclago García Jiménez. Insistió que se debe llegar hasta el fondo de la investigación para determinar si hay o no responsabilidades. Sin embargo, manifestó que cualquier situación la debe declarar ante la autoridad y no ante los medios. Y vuelvo a insistir, hay indicios claros de que la jueza actuó coordinadamente con el abogado del delincuente para liberarlo. Reiteró que no va a litigar ante medios este caso, ya que su administración se atiene a lo que marca la ley. En entrevista hecha la mañana de este jueves, insistió que existen indicios que la jueza sostuvo comunicación con el abogado de Itiel N, alias el Compa Playa, a quien posteriormente liberó. La fiscalía ya habló en ese sentido, ya hizo su determinación. Nosotros tenemos que ser respetuosos de la instancia, creemos en la fiscalía y que determinó la fiscalía que queda sujeta a investigación, que actualmente tiene, no da para prisión preventiva oficiosa, pero queda sujeta a investigación. Y yo vuelvo a insistir, yo vuelvo a insistir, yo vuelvo a insistir, yo vuelvo a insistir, no, eso es falso, eso es falso, pero, bueno, que lo demuestren, que lo demuestren, que lo demuestren en los juicios, que se demuestren los juicios, es que usted dice unas cosas y en el juicio se dice otra. No se menciona. Sí, por eso, pero a ver, si un abogado va a litigar y argumenta algo en medios, pues que lo haga en el juicio. ¿Por qué no lo hace en el juicio? Me extraña, eso es rarísimo. O sea, estamos hablando de un supuesto que se dijo en medios, pero en el alegato legal. No lo menciona. Pero ayer le entrevistaron a la jueza. El mandatario estatal dijo que es algo grave porque no se dice en el juicio y en cambio se ventila en los medios de comunicación, por lo que aseguró que su administración se conduce en base a lo que indica la ley. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.